¡Bienvenidos, beauties and you tell beauties! ¡Ah, joder, joder, joder! ¡Mis oídos, mis oídos! Mejor. Perdón, eso es todo muy fuerte. ¡Bienvenidos, beauties and you tell beauties! Aquí Vax por tenernos un nuevo episodio de Stardew Valley. Espero que en el último vlog lo hayan disfrutado. Porque yo sí, porque me encanta este pinche juego. Sí, claro que sí. ¿Y por qué estoy haciendo esta imitación de Wolves? No, no tengo ni idea. Pero se me dio. Bueno, en el último vlog... A ver, salsa, sí, ajá. ¡Torteja! Sí, no quería traer tortillas. A ver, pitoniza... ¿Quién? A ver... Esto ya está... ¡Bien! Vamos a dejar esto acá. Ya no puedo regar nada. Lo cual está cool. Vamos a vender todo esto para tener el máximo ingreso posible para mañana. Ahí está. A ver... Tengo que hacerlo ahorita. Joder, no sé cuánto voy a gastar. Debería... Sí, ya sé qué voy a hacer. Vamos a... A... Botizar otra vez. Lo del precio de esa cosa. Vamos a vender las... Las amatistas y los topazos que tenemos ahí. Voy a guardarme uno cada uno. Por si acaso. Porque... Porque sí. Porque... Un guardadito siempre es útil. Sieeeempre es útil. Obvio que siempre es útil. Fue mi idea. Claro que sí. Vamos a vender eso. Y vamos a... Ok... A ver... Voy a ver... Esto lo dejo ahí. No voy a hacer mucho ingreso, pero... El ingreso se me lo voy a vender de una vez. Es... ¿Puedo irme a aventureros comprar a esta vieja... Espada oxidada que me regalaron? Descúbrelo en el siguiente episodio. De ahora mismo. Hasta las dos, va. Sí, perfecto. Trece son una y... Y hasta las dos. Vamos a ver si Robin se presta. Bastante común, pero valioso. Cuarzo... Una variante lila del cuarzo. Es que el cuarzo son... O sea... Solo me acuerdo que son micro cuarzos. O sea que las estructuras son más complejas. Solo sí. A las nueve. A ver... ¿Por qué me dices eso? Es como que... ¿No quieres mi dinero? A ver... Pasamos por aquí. A lo mejor encontré algo útil. Sí. Algo útil. Pues... Lo puedo vender. Alalalala. Sí, o sea... Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Y esto. Tal vez que ya abrió... Y puedo venderle estas cosas. En principio... A ver... Te vende este Narciso. Como si no te lo regales. Estoy una mala persona. Ahora sí tengo que perder tiempo Mientras bajaba para acá, da igual Vamos para allá Vamos a hacer el corral Los árboles es como que Me tienta la verdad Pero Pues tardan mucho Y esto tarda tres días Construir edificios Cuatro mil Construyamos Y yo había dejado apartado Acá Acá O más para acá En medio Acá Ahí Sí, sí, sí Ahí está bien Pero Bueno Joder Ahora necesito Ingresos Ahora A ver Vamos a dejar esto para vender Todos No, acá Sigo como que Piensa que estás haciendo Pensar Ya lo notamos No Vos no Sigo como que Eso sí es útil A ver A ver ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Hacha Tengo siete de estas Y Un esparso Mágico Entonces estoy a adaptar Una pequeña mejor Pequeña pero pues Joder No estoy seguro de cómo Empezar a hacer todo esto La verdad Me toda sentí Fluso O sea Sentí un shock de Joder ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Saben que En vez de ir para abajo Voy a ir a la derecha Entonces como que Esta área ya está Ahora vengamos Para acá Tengo por acá A ver Tala 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 1.600 Ojalá ganen No se entiendo Como que puedo poner ahí Hola Ahí está Vamos a ver Bien Ahí está De paso saco carbón Genial Limpiamos esta área Yo creo que lo voy a dejar Cabal donde O sea Voy a dejar Limpiar Aquí Cabal Sé que no estoy ganando dinero Sí lo sé Pero Voy a quedarme Hasta Este edificio Sí Vamos a ver Dale Bien Dale 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 Ahí está Cojamos todos Estos materiales Que son útiles Adiós 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 Bueno 28 Último día De la season A ver Tengo una triste Historia Que contarles Quedé en bronce 3 Gané O sea Solo perdí 2 De mis clasificatorias Si no me acuerdo Son 10 O son 15 Bueno De las que sea Solo perdí 2 Estoy como que En serio Solo por perder 2 Queden bronce 3 Yo creo que es porque Ya tienen de antemano Porque nunca he salido Del console Pero cuando tengo Una buena computadora Y pueda Conectarlo A una buena Corriente Internet O sea Un internet De sentuqui Voy a intentar Grabarlo Así super cool La verdad Porque si me gusta El Google Lens Es divertido A veces Es frustrante A veces Pero es competitivo Y es super ambiciente Es una de esas loquitas Súper ambiciente Súper Es problemático No tengo ningún problema Con el League of Legends Pues si Porque no puedes Jugarlo A placer Eso es cierto Hmm Tenemos todo esto Acá Hmm Ah Tengo un siguiente Para esto Tararara Los 5 geodas No vale la pena Ir a abrirla Tengo que ir a dejar Eso de gremio No tengo que poder Acontar más esto Vamos a ir a dejarlos A Gunter Y Vemos que pasa Los árboles Ya no crecían Vamos para allá No No llevo esa cosa Así O sea Conmigo A ver Vamos con Gunter Le entregamos esa cosa Vamos para arriba Eh Y saludamos a quien Miremos en el capítulo Como a ti Persona De pelota ¿Hola? Hola Vaxful Hola Pia Luis Te confundo Son hermanos Hola Hace un clima interesante Hoy ¿No crees? Hmm Sí Supongo Hola Es una semana De lo Una semana De lo más Una semana más De progreso De una granja Parece que todas las cosas De un pie No sé por qué La procesa usa Es agradable Estar en la cena Encerca de los En un sonido Del más lecho De tu vida No me ve antes Antes de llegar A tu cama Joder Ay aquí estás Me voy a Me voy a tomar El tiari Si esa es vos De De No era de Persona Hey Hola ¿Qué quieres hablar Conmigo? Estoy liado Haciendo ¿Qué? Patético Es como que Te acercaba Ni quería hablarte Jajaja Jajaja Eh no Ay hola 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 Oh Qué buen día Hace ¿no? Sí Bueno aquí En navío real También es un buen día No está lloviendo Espero que no Estén Jodiendo a mis perros Porque ahorita Me puse los audífonos Así para no oír Nada de nadie No va a recompensar Bien Se me hace carambola Gracias Se agradece Se agradece Se agradece Se agradece Se agradece Esa es la que quería Guau Ustedes que creen De esa cosa de Smash O sea Pues se Dragual y al final En uno de los DLCs Porque quedan cinco personajes En formato de IDC Se dice así Sí Obviamente Se dice así Esa no la venderé Te la daré Te la daré Aquí 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 Te damos un regalo Tengo el síndrome del tendero No es contagioso ¿Verdad? ¡Ah! Está glitchado Joder Uyak Ya está glitchado Ahora compre la UB No sé su tienda Joder 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 Se ve mía De carambola Dura 13 Claro 13 ¿Qué hacen madurar? Carambolas Eh Ay Yo paro de Vamos Puedo tomar esta rota alternativa ¿Tengo dos? Muy bien A ver Subamos Subamos para arriba Subamos para arriba Subamos para arriba Ah Ah No 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 Eso no se puede contar Eso tal vez después Pero ahora No Eso no se cuenta Eso es privado Hay cosas que no hay que decir en internet Vamos a dejar esto del gremio de aventureros Aperto time Ya Bueno, adventure time, come with your friends, God to bury, this and last, Jake the dog and Finn the human, the God we're able as a man to, human, da-da-da-da-da Eh, no, aquí no gasto man Adverture time, come with your friends, God to bury, this and last, with Jake the dog and Finn the human, the other rebel ends, away into the true hunt Oh, sí, creo que dice Ay, terminó hora de aventura Es tan... Es raro Pensar que hora de aventura ya... se acabó En serio, es como que... ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más? Yo lo... yo vi al final Aler todo, spoiler, aler todo, spoiler La verdad no creo que haya sido más bien Si me lo preguntan a mí Esto, tal vez... ¿Dónde está la sala? ¿Dónde está mi asada? ¿Dónde está mi asada? Joder, joder, joder Esto, esto A ver Nada de aquí De acá De esto De esto Solo van Solo van Solo van Certilizante 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 Porque hay que tener Certilizante Esto Vamos a llenar esto Porque es lo más que me puedo preparar, la verdad Esto Acá Primero Esto Para los melones Porque sí Bueno, tengo nada más que vender Vamos a dormir Ya empieza el verano Y todo El cuerpo lo sabe Ya tienes tu cuerpo Serrano Para el... Ay, pues Ni a mil, sí Qué triste Tienes tu cuerpo serrano para el verano Porque hoy empieza el verano Que hoy empieza, que hoy empieza Que no estoy listo, no estoy listo, no estoy listo Joder No lo tomes en cuenta No lo tomes en cuenta Joder No lo tomes en cuenta El tiempo no puede desperdiciarse Tal vez sí Ahí está Vamos Vamos Ahí está Vamos 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay que optimizar energía Optimizer 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 Energy Energy Bas 2 Besides Click Just Don't let's pace up Es que en el anime de Warlords tienen como que... Fireball... no sé qué Es cool, Warlord es cool Que digan lo que digan, pero Warlord es super cool A ver Eh, perder esto es lo de menos Porque si yo voy a conseguir más de esos, da igual Ahí está Bien, todos tienen... Bien Joder, perrito Estorba, ahí está Hablando del otro que también estorba No me quiero jugar por estas, de verdad Ahora... las variadas Hay que saber qué serán, pero... Joder ¡Bruno! Joder No lo hago que ladre más No entiendo por qué ni siquiera lo intento Shhh... Ya Va Vamos a dejar estas carambolas acá Eh... Eh... ¿Es hora? No... Vamos a regar Sí puedo regar ¿Ves? Ahí está Shhh... Shhh... Ahí... En el centro Arriba En donde estás... Adelante Esta... 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 Y esta... Ahora... Adelante... 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 Adel... Adel... No te frustres... No te frustres... Si se puede No es nada del otro mundo Ahí está... ¿Se puede mirar? Ahí está... Si se puede... Si se puede... Si se puede... Si se puede... ¡Ay! ¡Qué bonito está eso! Ah... Subamos por acá... ¿Qué es eso? Ah... Es el sonido de... ¿Alguien está... Martillando? Si es... Espero que esas semillas... Random... Eh... No... Tengan como que... Son random... Pero como las conseguiste en primavera... No cuentan para esta estación... Como que... Estoy gastando mi... Tiempo en ti... Cariño... No fastidies... Deja... De... Ser... Pendejo... Y... Acierta... El lugar... Donde... Te ordeno... Te... Ordeno... Joder... Después dicen... ¿Por qué no me escriben? No digas cosas que te han repetido... Esto es bad boy... Si... Ya sé... Bueno... Yo te quería servir... Pero como estabas estorbando... Ya no... Ah... Joder... Bruno... Joder... No se calla... Y aquí nadie... Joder... Es como otro de estos... Jesus... Cállate... ¿Por qué callas? Vamos para allá... Entonces... Ah... Ahí está... Solo llevo esto... Voy a pedir un libro... Yopee... No me das ningún ingreso... Cuatro mil quinientos... Me tienes que alcanzar... A ver... Todo está con fertilizante... Bruno... Ya... Estorbas... Marni... Estorbas... A ver... A ver... Pensemos... Maíz... Ocho días... Y... A ver... No... A ver... Arando... Tardan 13 días en madurar... Y siguen produciendo... Tras la primera cosecha... Va... Cinco días en madurar... Un... De seis... Lo que... A ver... Tomate... A ver... Dos, tres, cuatro... Cinco... Un... Nueve... Tengo un cuadro de estos... Los dos cuadros... Tenía cinco mil... Va... Ah... Ocho. Vamos a... No. Sí, me voy a sacar de esto. Pero como que... Reventar? No. Cincuenta y siete arándanos. Va. ¿Y cómo voy a subsistir? De puro... Ah, noventa y seis. O sea, todavía me voy a sobrar espacio. A ver. O sea... Mina. Sí, minería. Pura minería. Vamos. A ver. Voy a dejarlo por si consigo más sprinkles. Ah, es así. A ver. No puedo subir. No, haría mía que algo así pasara, joder, igual, ya eso se crece muy rápido, pues porque puedo, porque lo necesito, vamos a ver, ah, que tenés acá, la silla, lo que quería para navidad, ok, acá, vamos para acá, daré algo bonito ahí, acá, para abajo, a un lado, a lo, y allá, nada, déjame, estoy, voy a tener que comer esto y vamos a ir, sí, porque solo pescando puedo así como ganar más dinero ahorita, ahorita que decís ya, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no, speedrun, iba a decir, sí, porque esto es un speedrun, ah, 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 speedrun, speedrun, ah, preciso, exacto, sin errores, todo, calculado, speedrunner, a ver, esto acá, no, eso es un lugar, abajo, ahí, esto, no, esto se viene para acá, esto se viene para acá, esto se deja, eso sí, se va a dejar, perdón ahí, la de esto, la espada, ¿a dónde? vamos a ir al bosque ese porque a lo mejor puedo conseguir más semillas, ya se va a decir, semillas randomizer, vamos, sí, semillas randomizer, así lo digo yo, porque si no, no puedo avanzar en esa cosa, joder, no es, a ver, a ver, a ver, joder, ahí está, por acá, y no, aquí no pesco, vamos a pescar por acá, ah, da igual, ah, al final no, qué bueno, porque, ah, joder, empiezas a cansarte, por eso tengo las cookies, va, sí, energía, las cookies dan energía, cookies, 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 ahí está, las cookies te dan energía y poder, ¿quién dijo que era un mal alimento? todo el mundo, oh, joder, vamos, vamos, ahí está, joder, mala suerte, mala, mala, mala suerte, vamos, vamos, pues, vamos a pescar para poner un ingreso para mañana, y esto va a ser pesca, mina, regal, pesca, mina, regal, bueno, sí, saco algún beneficio porque esto no, no se ve como un beneficio, la verdad, joder, 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 que no me quieres, no quieres picar nada, joder, joder, o sea, hubo cinco, seis intentos, joder, joder, no, ay, no pesco acá, no, es que es serio, es como que, no, no voy a pescar acá, sí, o sea, mi tiempo es dinero, literalmente, ahora sí, el tiempo es dinero, necesito más dinero, a ver, pues, ¿por qué me empicie con eso de tanto? también siento, ok, quiero ser un rapero, pero soy rockero, rapero, rockero, es abullo incesante de los jóvenes de hoy en día, vamos, vamos, joder, al vain pica algo, bien, aquí sí ya pesco, aquí sí ya pesco, aquí sí ya picasso, que hable, es como que, mejor no hubieras dicho nada, joder, pero por qué, o sea, la verdad que sea uno de exprimir esto, en serio, es para acá, mijo, para acá, al agua, los peques es que hacen el agua, no en la tierra, no en, afuera del agua, sí, perfecto, lo sé, empiezas a cansarte, sí, solo, y de esto, no me está saliendo gordo, mijo, nada, al fin, pues de besugas es va la cosa, de besugas es va la cosa, joder, que paí no, que paí no, tío, que me sale el español, que no tengo nada, o sea, soy un mestizo, o sea, no tengo sangre ni nada, o sea, tengo sangre de todos, y de nada, amigo, ok, joder, tengo ganas de ir de fiesta, madre de las peperas, ¿por qué? ¿eso qué significa? joder, quiero ver qué es eso, es que ya subí el nivel de pesca, ojalá, joder, joder, esta está difícil, pues vale la pena, ahí está, casi, casi, no, sí, puedo usar la difusión futura, sí, puedo capturarte, sí, puedo, sí, puedo, sí, porque estoy bien, Pablo, ahí está, ahí está, joder, 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 no, quédate quieto, ah, una última ya, joder, ¿eso es en serio? joder, me quedo sin fuerzas para esto, siquiera ya tengo el besu, oh, no, entonces, bien, joder, por lo menos los puedo vender todos, voy, lento, por, pendejo, sí, voy lento, apúrate, jajaja, aaaaaa, aaaaaa, una luciérnaga, que voy lento, por no haber medido, no voy a tener energía suficiente como para regar todo, que triste, que triste, que triste, que triste, que triste de mí, que no pude, hacerlo bien, ya me agoté, solo tengo siete moneditas en la bolsa, y ya no sé qué hacer, pero a lo mejor me dan algo, si hubiera una planta de reciclaje, pueden reciclar los discos, creo, no quiero ni saber cómo era mi suerte, porque ya se pauté a mi nota, este resultado, vamos, sonríeme destino, y ya, joder, es en serio, ok, ok, los dos subos me dieron plata, pues está bien, está bien, pero me llevaron los, vemos que hay una tele, y tonís, hoy, de buen humor, que bien, vale, tiempo, mañana, soleado, bien, sé que había, imaginaciones mías, seguro, de segurio, no, aquí no está, vamos, ustedes que crecen antes, ah, no, sí tengo toda la energía, que bien, no hubo penalización, creo que solo cuando muer, joder, no usas a todos, verdad, joder, ya estoy, ya estoy, toma tu agua, nosomás, vamos, está, estoy un poco, bueno, por lo menos cambió, Como pues, penalización de energía, pero ya sé, como que, hasta de 13 días, o sea, de estos 13 días tengo que subsistir de, que también tengo que comprar, nada más joder, pensemos bien, que vamos a hacer, pensemosla, bien. Porque, pues, no puedo darme el lujo de, de estar en números rojos, cuando den esto, estarán unos, por lo menos, van a tener una buena cantidad de dinero, o sea, todos esperamos tener una, a ver, ya está recotoso, sí, da energía. Esto, esto, y no he visto nada de recolección todavía. O sea, mi vida estará entre esto y todo. Si, tengo suerte. Es que quiero ver, es que tengo, no, yo. Nivel 5, labrador. Los cultivos valen 10% más. Genería 3, combate 3. Recolección. Martes. No, creo que vamos a seguir crezcando. Sí. Pero voy a ir al océano. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ajá. En la mina vamos a ir mañana. En el siguiente episodio vamos a ir al mino. Hoy. Mina. Nino, ah. Nino. Nino. Eh, ajá, sí. Hoy vamos a ir a pescar. Mañana vamos a ir a... A... Hola, Vincent. Hola. No me deja de... No me deja comer golosinas. Sí. Esas son las malas. Me evitan caries. Joder. Es que siempre cuando Bravo tiene que comenzar a ladrar. Todo el rato. Si estuve haciendo otras cosas antes. No. No, no ladraban. Hola. Mi pelo no tuviera tanto de éxito en... Si mi pelo no tuviera tanto de éxito entre las chicas. Me lo raparía a cero en un momento. Ok. La vida puede ser dura. Supongo. No veo en qué sentido, pero supongo. Es muy hermosa. Sí. La guardaré porque sí mismo. Muy hermosa. Ah, cierto. También no hice eso. Vamos a esto. Roca de los deseos. Imploro tu fuerza. Dame la suerte para conseguir lo que deseo. Dinero. Dinero. Y más dinero. ¿Y qué más? Bueno, esto es un arte. A esto te refieres con un poquito de buena suerte que... No, que solo consiga pinches algas, güey. En serio. Cálmate. Ahí está. Vamos a jugar. Pese su ki. Pese su ki. Pese su ki. Pese su ki. Pese su ki se queda con mi su ki. Pese su ki se queda con mi su ki. Pese su ki se queda con mi su ki. Ahí está. El molete. Y es de oro. Vamos bien. Vamos bien. Hace mucho han conseguido dos mascotas. No sé, en serio. Pues, wow. Ok. Los metían en una pecera para... Ambulante para... Llevarlas a todos lados. Bueno. Pese su ki te quedas con mi su ki. Pese su ki te quedas con mi su ki. Pese su ki te quedas con mi su ki. Pese su ki te quedas con mi su ki. Pese su ki te quedas con mi su ki. Pese su ki te quedas con mi su ki. Pese su ki te quedas con mi su ki. Pese su ki. Pese su ki. Pese su ki. Pese su ki. Ay tilapia, esa si la hace conmigo, porque me gusta el pescado en el porcín. Como me ha pagado mucho, pero me gusta. No me agarres desprevenido así. Calma, respira, se uno con el universo. Pesosuki se queda con Mizuki, Pesosuki. Pesosuki se queda con Mizuki, Pesosuki se queda con Mizuki. Pesosuki se queda con Mizuki, Pesosuki se queda con Mizuki. Ahí está. Pesosuki se queda con Mizuki. Pesosuki se queda con Mizuki. Quedó bien, a mi gusto. Bonito eslogan, Pesosuki se queda con Mizuki. ¿Quién era Mizuki? Suena demasiado el nombre, Mizuki. Como para ser solo paranoias mías, que podrían ser perfectamente paranoias mías. Magia. Ah, esto ya lo puedo reciclar. ¿Qué? No sé, es una recicladora. No sé, pero ahí... Vamos a ver si tengo los acuerdos para poder hacerla. Uff, yo creo que sí. Joder, porque tienen que... Vamos... Lo que quería. Shh. Tengo te... ¿Puedo hacer una comertura? ¿Puedo hacer una? Tengo un hipote de hierro ahí que me... No me sobra, pero lo tengo ahí. Lo primero de ahorita es pasar mis cosas a cobre. Que no hay modo que lo hagan. Sí, tengo que pasar cosas a cobre. A ver. Fichí, fichí, fichí. Es mentira, porque debajo del mar. Debajo del mar. Siempre contento, siempre sireno. Bajo del mar. Las ranas... No sé qué... Si evolucionaron para la tierra es porque el mar no está tan bien. Menos con los desechos tóxicos que nos ponen a cada rato. Ta-ta-ta-ra-ta-tara. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Vamos. Pecesuki se queda con Mizuki. Mizuki eres tú. El pecesuki. Se queda con Mizuki. Siempre contento, siempre riendo. Bajo del mar. Vamos, captúrate pececito que yo soy. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres ser capturado. Yo lo sé. 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 Tú quieres capturado ser. Yo lo sé. Yo sé que quieres Ser sashimi Sushi Y deditos de pescado Porque no tienes Manitas Tú vas a querer Volverte Palitos y deditos de pescado Oh Cosita Triste forma de vida Base de carbono Pecesito sin mucho cerebelo Vengan a mis pausas Que yo los quiero Vamos Ven, pecesito Que te gustará Ser cevichito Ceviche Vamos Vecesito Yo sé que quieres ser cevichito Un ceviche Bien sabroso Tú serás Solo ven y te comeré No lo olvides Porque más sabroso es la vida en el mar Porque en el mar las cosas saben mucho mejor Porque en una peca antigua no había sal Y solo los que vivían cerca del mar Podían disfrutar de la delicia del pescado Tan rico Tan rico es el pescadito Cuando viene del mar fresquito Vamos aquí Venga me las putas Ese lo compré, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hola Lo compré, ¿verdad? Ese fue el que compré Dije ¿Sútil? Sí Esperen, para que no hay Especiales Bueno Vamos a venderte Receta Que es globo envenerado Vender Vender No quería vender el atún No quería vender el atún ¡Joder! Que no quería vender el atún Lo prometo ¡Joder! No quería vender el atún Lo prometo Y como que No puedo recuperarlo Como 13 12 Esa es la misma alga Bueno Bueno Supongo que esa no era suficiente Alga para mí Ah, sí Burbujitas mágicas En donde no llego Obvio Porque pues Obvio Ahí está Unos de alguitas Que no me llegan Ni a los talones Otro atún ¡Hala, sí! Otro atúnito Que no quería venderlo Lo prometo Sonó raro ese, ¿no? O sea Tiene un sonido como ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Otro atún, por favor Otro, 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 otro Otro atún Otro atún Vamos, otro atún Por favor Por favore Por favore Por favore Por favore No me convinces con la basura Otro atún Otro atún, por favor Otro atún Otro atún Por favore Por favore Otro atún Atún No Coca-Cola Coca-Cola, digo Perdón Otro atún Vamos Vamos Un atún Vamos Un atún Literalmente Eres basura Medellín Sí De seguro De la mañana Nada más Por favor Yo sé Que aquí Lo pude capturar Y es Capturable O sea Bajo mis Capacidades Pude capturar Algo que vale la pena La verdad Pues me das igual Vos también En cualquier momento Puedes conseguir Esa Literal Ah, eso fue máximo A mí no me engañes Eso fue máximo Máximo peñas En cualquier momento No ahora Ahí está Yo creo que ya Le agarré el tiro Sí Hay un sonido No especifico Cuando está Adentro O ¿Qué es eso? Uff No Lo vendas Penejo No Lo vendas Penejo Vamos 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 Ya tengo Mil Pues O sea Anotan Nada Ahora tengo Mil ¿Están? Pues voy a hacer Dinerito La verdad No me quejo La verdad O sea No me quejo Coma La verdad No me quejo Super cool Sí Sí Estaba viendo Joder No puedo voltear A ver Mi calendario Es como que Hoy ya subió el video O sea Hoy ya se subió el capítulo 3 ¿Tro ya? Joder Sí Sí Hoy se subió ya el capítulo 3 De Stardew Valley La dinámica Creo que ya Para este punto Se habrán dado cuenta De que va a ser Martes Y sábado Letán Ulala Van a ser los 3 Que voy a subir Vídeo Joder Yo no sabía yo Debería de Joder ¿Y como esto? ¿Y algún momento? No, no, no Pero pues Vamos a dejar las cosas En su lugar O sea De una vez Vamos a ir al centro cívico Dejar estas cosas A lo mejor Consigo algo O alguien Es tarnudos Vamos para arriba pues Martes Y Vamos a ir Y vamos a ir Se cambió Otra vez Tuvieron Se cambió El lugar No son paranoias mías ¿Tubiales? No No Marinos Marinos Filatia Fargo Dorado Hay que tomar tu atún Nocturnos Lucia Carpa No No Carpa 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 Tengo hambre Tengo hambre Praga A la cena Los aliadas Calderas No me perdí Ninguna cosa más ¿De más? 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 No sé qué son las zonas, pero bueno, ya que estamos así, vamos para acá, y no sé qué hora será en el mundo real, sigue siendo el día, por lo menos, y tengo que estudiarme, hijo de mis... no me distraiga, no me distraiga guns, no me distraigáis, que yo tengo que estudiar matí ahora, esto y esto, eso lo voy a guardar, una cosa de hierro, madera, ok, ya para hacer piedra, me imagino que para no checar esas cosas, no? Máquina de rechiclaje, no es gracioso, no? Bueno pues, ahí estamos, estamos acá, y... lo siento por hoy hemos hecho, y bueno, solo vamos a ver el Descloset del día de hoy, y... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me hubieras entendido como que... ah... Oh fuck, qué fue eso? Perdón... ¿Qué fue eso? Fue un temblor, no? Ok... ¿Subí el nivel en algo? Y... no... Pero bueno... ¡Gracias Beauty, señorita, por estar aquí! ¡Ha habido un terremoto por la noche! ¡Has muerto tú y tu familia! ¡Hasta la próxima! Adiós...